hola amigos de nuestro canal nicaragüense cómo están hoy estamos nuevamente haciendo un vídeo pero desde managua muchos suscriptores nos pidieron que grabáramos managua cómo está la situación y hoy desde el canal nicaragüense hemos hecho este vídeo para todos ustedes como sabemos en nuestro país estamos pasando un fuerte huracán llamado iota pero este está pasando muy fuerte en la parte del caribe aquí en managua estamos mostrando cómo están cayendo también fuerte lluvia a eso de la tarde pero todavía se espera más agua por la noche esperamos que les guste este vídeo a todos aquellos suscriptores muchos vídeos de más allá también está lloviendo en más allá pero el huracán está pasando más fuertemente en la parte de el caribe de bilby y cabo gracias a dios esperemos que este huracán se disipe lo más pronto posible y así podamos estar gozando de paz y tranquilidad todos los nicaragüenses que a toda la gente que estaba en ese sector de bilby puerto cabeza y cabo gracias a dios ha sido transportada a sitio seguro sitio donde van a estar bien tranquilos y tienen todas las comodidades necesarias espero que ustedes vean este vídeo de managua está lloviendo como le digo se esperan fuerte lluvia a eso de las 9 10 de la noche y todavía el día martes se esperan fuerte tormenta tropical en managua desde canal nicaragüense te mostramos las mejores imágenes de nicaragua y ahorita estamos pasando lo que es carretera norte como ustedes saben carretera norte es una de las pistas más concurridas en managua también conocida como la pista panamericana que nos lleva hacia el norte hasta matagalpa y notega estel y todos esos sectores por eso les traemos estos hermosos vídeos de este sector para que miren el clima como están las lluvias cayendo a esta hora de la tarde y se espera más agua esperemos en dios que esta situación se mejore y que pronto tengamos más tranquilidad todos los nicaragüenses en todo el sector del país así es que le vamos a recomendar que se cuiden que traten de no salir de sus hogares por el momento y guarden todas las medidas necesarias que está dando el ministerio de gobernación y el sinapre cuídense mucho desde canal nicaragüense esperamos que vean este vídeo de managua nicaragua esta es la pista más concurrida que nos lleva hasta el mercado oriental o también nos lleva hacia el norte hasta la subasta una de las pistas de tres carriles donde nos lleva también hacia el malecón de managua y ahorita estamos pasando a la izquierda el edificio armando guido y vamos a hacer una gira el día de hoy hasta lo que es el malecón de managua para que vean ustedes cómo está ahí también el clima cómo está el malecón de managua está cayendo fuerte lluvia así es que tengan mucho cuidado al manejar no se apresuren traten de manejar con mucho cuidado en más allá hicimos un vídeo hace poco donde se pueden ver las fuertes lluvias que están cayendo en ese sector así es que manejen con mucha prudencia no avancen no viajen a altas velocidades y siempre manejando a la defensiva desde su canal nicaragüense y mostrándote las mejores imágenes y vídeos de nicaragua el único canal que te trae al instante las mejores imágenes de nicaragua así es que empiecen a compartir este vídeo con sus amigos en las redes sociales en facebook en whatsapp con todos esos contactos que usted tenga empieza a compartir estos vídeos esta es una de las zonas más comerciales del país donde se establecen la mayoría de las empresas grandes de construcción ferretería tiendas de todo tipo de empresas se sitúan en esta parte norte del país zona franca aquí donde era la antigua pexi hacia el norte si tomamos está en la zona franca como ustedes pueden ver hay bastantes charcos de agua donde se puede notar que cayó bastante lluvia así es que de canal nicaragüense estamos haciendo el recorrido hasta el malecón de managua así es que amigos empiecen a compartir a dejarnos sus comentarios les voy a pedir a todos aquellos que están conectados en este mismo momento que nos dejen sus comentarios que empiecen a compartir este enlace con toda la gente que tengan en sus contactos de whatsapp para que miren la situación actual de nicaragua en managua ya hemos grabado más allá y ahora estamos aquí en managua grabándoles la pista norte del país se esperan más aguas a eso de la noche aquí en el sector de managua pero esperemos que no sean tan fuertes porque en la capital se afecta bastante el agua en algunas zonas del país así es que gracias a todos ustedes ya estamos llegando a los 10 mil suscriptores ya vamos cerca a los 10 mil suscriptores sólo con la ayuda de ustedes podemos hacer que este canal crezca y sólo ustedes pueden hacerlo crecer más rápido compartiendo este enlace con toda su familia en las redes sociales por internet por todos los medios que ustedes tengan posible empiecen a compartir este enlace con sus amigos y las rutas que pasan por este sector son la ruta 266 la 112 la 123 esas son las rutas que viajan hacia el sector del mercado oriental a la izquierda queda el mercado oriental y estos son los semáforos famosos del mercado donde el oriental donde puede encontrar repuesto todo tipo de repuesto para su vehículo para su camión para su camioneta para su automóvil todo lo que usted busque usted dobla a la izquierda y llega a los semáforos del mercado oriental al mercado oriental el mercado más grande de centroamérica así es que amigos les agradezco a todos aquellos que están ahorita mismo enlazándose con su canal nicaragüense y viendo la situación actual de nuestro país empiecen a compartir empiecen si pueden también a comunicarse con sus familias es muy importante que en estos momentos ustedes se comunique con sus seres queridos para saber la situación como están para que estén más relajados más tranquilos y mejor comunicado ustedes saben que utilizar los medios digitales para comunicarse para estar al tanto con su familia con sus seres queridos que es lo más importante que tenemos en esta vida y aquí vamos a hablar a la derecha donde fueron los antiguos ferrocarriles para entrar a lo que es el malecón de managua o el puerto salvador allende pero nosotros vamos a llegar hasta el malecón de managua aquí inicia como ustedes pueden ver todo esto está húmedo ha caído bastante lluvia bastante bastante lluvia es difícil a veces ir grabando manejando así que tuvimos que esperar un poco que pasara la lluvia para mostrarles mejor cómo está aquí el panorama en managua desde su canal nicaragüense compartiendo los mejores vídeos con todos ustedes que nos han pedido en las redes sociales por nuestro canal de youtube por whatsapp gracias a todas aquellas personas que nos apoyan que siempre nos envían sus comentarios y siempre estamos leyendo sus sugerencias para mejorar el canal siempre vamos a seguir haciendo nuevos vídeos esperen pronto nuevos vídeos de diferentes sectores del país estamos muy atentos a todas las noticias toda la información de nuestro país así es que consulten su canal nicaragüense si aún no se han suscrito les voy a pedir que se suscriban y si no tienen activa la campanita que activen la campanita en este mismo momento así que cada vez que hagamos un nuevo vídeo automáticamente va a recibir los vídeos en su dispositivo móvil su computadora su ipad ya sea su smart tv su televisor como usted le quiera llamar nos va a poder ver los últimos vídeos que estemos sacando al instante para eso tiene que activar la campanita gracias amigo estoy muy contento con todos ustedes y espero que les haya gustado este vídeo y estén atentos a los próximos vídeos que vamos a estar informando por medio de su canal nicaragüense mostrando todo el acontecer de nicaragua ayúdennos compartiendo este enlace dejando sus comentarios y dejándonos un like muchas gracias y te espero en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense